Bueno, yo soy Francisco, pertenezco al colectivo LGTBI, colaboro mucho con la Asociación Colega de Almería, la cual ayuda mucho a este colectivo, tiene ayuda en información, orientación, ayuda psicológica... Y bueno, yo pertenezco al colectivo porque nadie debe de pasarlo mal, independientemente de lo que te guste, de lo que te deje de gustar, ya sean ideas políticas, ya sean ideas sexuales, hay que respetar a la gente. Y por eso, porque pienso que es injusto que a alguien se le achaque o se le ponga un estigma por lo que sea o por lo que defienda. Entonces por eso empecé a colaborar, empecé a participar con ellos, a intentar ayudar a la gente, sobre todo ahora mismo el colectivo lo que más apoya es a la transexualidad, que yo creo que son los que peor lo están pasando. Independientemente de gay, lesbiana, pero la gente no llega a entender lo que es un transexual. Y luego respecto a la sociedad, la gente siempre habla de, ay madre mía, es que antiguamente lo tenéis que haber pasado muy mal, y yo creo que ahora hay muchísimos más casos de homofobia con la gente, yo se lo digo a todo el mundo, con la gente menor de edad. El desfile del orgullo, que es un desfile muy grande, de hecho a nivel población somos el tercero en España, porque es muy grande por la fluencia de gente, la gente está como muy mentalizada a ellos. Se hacen manifestaciones, de hecho hace dos sábados, aparte del orgullo se hizo una manifestación contra la homofobia en los institutos, donde colaboraron todos los institutos, y normalmente pues sí, casi todos los meses siempre se hace algún tipo de actividad, ya sea o manifestación o algún tipo de evento de integración en la calle Mayor, también montan ayudas para chicos y chicas trans, el gobierno de aquí que lo hace muchas cosas. De hecho se implica muchísimo, no ha pasado cualquier caso, cuando ya a los dos días están actuando y están montando y dándole visibilidad, la verdad que ha sido muy, 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 muy fructífero, porque tanto el personal como el alumnado han estado como muy implicados, la verdad que están súper concienciados en todos los campos que se han tratado en este proyecto, y yo estoy orgullosísimo de que me eligiesen y de poder haberlo hecho, porque pasito a pasito es como se hacen los metros y los kilómetros, y la verdad que yo pienso que ha sido muy, muy, muy fructífero, y luego a la hora de hablar con el alumnado estaban como muy concienciados, aparte de lo que nosotros pudiésemos contar, ellos tenían otras anécdotas muchísimo más grandes que las nuestras, donde encontraban un problema en un parque con alguna chica, porque era lesbiana y la chica contaba que había llamado a la policía, que le habían ayudado, y la verdad es que está como muy concienciado y se necesitaba, pero en todos los campos, no solo en el LGTBI, sino en todos los campos, y estaban como muy concienciados, luego con la gente que ha participado, pues la verdad es que toda maravillosa, a la hora de hacer todas las reuniones, de hacer todos los eventos que se han hecho, la presentación de los vídeos, de los cortos que presentaron los chicos del alumnado, y la verdad es que yo estoy muy, muy, muy contento de poder haberlo hecho. Pues yo les pediría, la verdad es que yo estoy muy contento con los de aquí, con los de mi zona, porque la verdad es que no hay propuesta que hagas, que no te la apoyen, que no intenten que salga a la luz, que intenten que se haga, pero aparte de las que nosotros o el colectivo pueda proponer, es que saliese también un poco más de ellos, que hubiese un poco más de ayuda, que se impliquen un poco más, intentar ayudarlos desde dentro, y apoyarlos con psicólogos, y apoyarlos, entonces les pediría eso, que intentasen implicarse un poco más, pero desde dentro, sobre todo desde dentro de los institutos.